Pues afina, afina allí tus cuerdas espirituales, afina allí tus sentidos espirituales y necesariamente, definitivamente hermano, vas a tener ese nivel espiritual deseado por nuestro Dios. Nueve, ocho minutos de la mañana, nosotros continuamos acá con el pastor José Morocoima. Oiga, pastor, no lo escucho, pastor. A ver, ¿usted me escucha a mí? Claro, excelente. Ahora sí. Oye, pastor, le quería comentar. A mí me encanta esa canción. No sé si usted la estaba escuchando, pero a mí me encanta esa canción porque eso es lo que refleja la vida, ¿no? Y uno necesita esa palabra. Yo creo que Logos de Esperanza tiene mucho que ver con eso porque de repente la gente, ah, bueno, y voy directo para el party y piensan otras cosas y va pensando en lo que va a ser, en lo que no va a ser. Y de repente te consigues de frente con la palabra de Dios que te dice, ven a la mejor fiesta de tu vida. Así es, mi hermano, porque justamente el Logos de Esperanza tiene dentro de su concepto el hecho de que a través de la palabra traer la reflexión sobre la vida presente y futura del ser humano. Es decir, o sea, que muchas veces, sin darnos cuenta, como tú decías, estamos envueltos, mucha gente se envuelve en las fiestas y aquella bulla, aquel rebú y todo aquello, pero realmente no toma en cuenta esa palabra. Ahora, ahora, la idea es que mediante este programa realmente nosotros podamos llevar esa palabra de reflexión a la vida presente y futura. ¿Por qué decimos presente? Porque estamos viviendo hoy un día a día, como decíamos al principio del programa, de esta entrevista, y que realmente, hermano, mira, para decir, hay muchos casos, y tú lo has dicho, Víctor, en muchos casos hay personas que ante esta problemática, ante esta pandemia mundial, ¿verdad?, este virus que realmente está contagiando a muchos, muchos millones de personas, hay gente que realmente lo ha tomado muy light, hay gente que realmente no, 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 no ha visto lo tremendo que es eso. Mira, de verdad que mucha gente, mi hermano, está tranquila, parece que no pasará nada, y ese es un presente, pero ese presente nos ha de llevar a un futuro, un futuro eterno, que si nosotros ahora mismo, nosotros no tomamos la decisión correcta, realmente, pues, podemos llevar nuestra vida, nuestro futuro, o a una muerte, o a una vida eterna. Y gracias al Señor que esa vida eterna, esa palabra realmente de esperanza ha llegado a nuestra vida, gracias al Señor que nosotros ya tenemos esa esperanza de que cuando partamos de este mundo, nosotros vamos a ir al encuentro con nuestro amado y Señor y Salvador Jesucristo. Así que, pero mucha gente, lamentablemente, no están, no están ahora mismo, este, mirando, no están viendo las, las consecuencias futuras de la vida actual. Así es, Pastor, y yo creo que usted también, con este programa, va a alcanzar a también a personas que necesitan también llevar este mensaje. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Personas que, bueno, obviamente dicen, guau, escuché, fíjense, yo escuché un testimonio, Pastor, que le cambió la vida completa, no solamente a esa muchacha, sino a toda la familia, y bueno, el hermano llegó a convertirse en un pastor. Imagínense ustedes, una familia súper disfuncional, ella sufría de problemas respiratorios, y un día, escuchando un programa de radio, ella escuchaba un programa de radio, y se quedó allí, escuchando la palabra del Señor, todo el tiempo tenía más dificultades para respirar y todo aquello. Y ella no creía, nadie en su casa creía, pero ella empezó a escucharlo, porque le daba paz. Fíjate que la paz es respiración, o sea, es como respirar ese aire. Y el hermano, que hoy día es pastor, se acercó y le preguntó, ¿por qué tú escuchas tanto ese programa? Y le dijo, siéntate y escucha. Ni siquiera le explicó el por qué, sino le dijo, siéntate y escucha. Y de ahí en adelante pasaron dos cosas. Primero, toda la familia se convirtió. Segundo, ella sanó de, bueno, yo creo que lo primero fue la sanación de ella del asma. No le dio más nunca asma, pudo desarrollar su vida por completo, pero de manera natural. Y él fue un creyente, pero espectacularmente bravo, y alcanzó almas, y llegó a ser pastor. Mire esto, ¿no? Sí, señor. Y recordemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta lo más profundo, Víctor, del ser humano. Entonces, ¿qué ocurre? La palabra, realmente, la palabra, la palabra es la que realmente va a llevar al ser humano a la reflexión, va a llevar al ser humano a tomar la mejor decisión de su vida. Y yo espero, hermano, que realmente, nosotros sencillamente, Víctor, somos instrumentos en la mano de Dios. Amén. Nosotros, realmente, somos siervos inútiles. Pero al Señor le ha placido, hermano, que realmente nosotros seamos uno de esos pregoneros de su palabra, de esos que están hablando de esa palabra a todo aquel hermano que está en necesidad. Es por eso que me encanta mucho la idea de que realmente nosotros podamos interactuar con personas que, mire, abra, a usted le estoy hablando, querido amigo, querida amiga que está escuchando en este momento, abra realmente su corazón al momento de usted escuchar esta emisora que estoy seguro. Mire, yo la he escuchado ya, Víctor, esta emisora la estoy escuchando asiduamente cuando tengo tiempo, y realmente hay mucho, pero mucho contenido que realmente va a atraer a la vida del ser humano. Hermano, mucha bendición. Así que usted que me está escuchando, abra su corazón. Y cuando usted escuche una palabra, mire, llame, llame por los números telefónicos, por las redes sociales, comuníquese a través de esa radio, y realmente usted va a encontrar la respuesta en el Señor a través de cada uno de los siervos, como Víctor y muchos otros hermanos que realmente están allí trabajando con amor para alcanzar al mundo para Cristo. A Edgar, Edgar González, que también está. Edgar González, un gran abrazo para Edgar. Para el amigo también. Ese también lo tengo allí con el dedo en el botón. Pastor, yo tengo aquí al director de la radio y a Edgar con el dedo en el botón. Que si hago algo, se fue la luz. Porque este programa es así, este programa es divertido, este programa tiene ese dinamismo, tiene la torpeza, por supuesto, mucha gente no entiende esta torpeza radial, pero tiene la torpeza que se necesita para que sepas que no somos extraterrestres, somos personas naturales, normales, que queremos compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, es parte de ese programa que me encanta. Posiblemente a veces la gente dice, no, pero es que no tiene cabeza, no tiene pie. No, claro que sí, esto tiene un significado, un alcance espectacular, que es llevarte a ti, que yo soy una persona normal y cualquier persona que no está estructurada así, pero sí en su corazón con Dios firme allí puesto. Así, con tus debilidades, con tus fortalezas, hermano, y así somos todos. Porque en Cristo es que realmente nosotros comenzamos a tener una nueva vida. Y mira, todo aquello que realmente representa el pasado va a ir pasando paulatinamente en la medida que Dios haga el trabajo en cada uno de nosotros. No es que lo hemos alcanzado todos, mi hermano, como decía Pablo. No, sino que estamos en proceso, estamos en un proceso. Y eso es muy interesante que el radio escucha en este momento pueda entenderlo. Realmente somos, como bien decía Víctor, somos personas normales y corrientes con nuestras necesidades, con nuestras carencias, con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades, pero que en Dios nosotros alcanzamos la victoria sobre todo aquello. Porque ese Dios poderoso, ese que se levantó de entre los muertos, realmente a cada uno de nosotros hoy nos da vida. Porque Él vive y nosotros también vivimos. Y es por ello la razón que aunque estemos, hermano, en dificultades, pero mire, vamos ahí pa'lante. Vamos ahí levantándonos. Qué bueno, pastor. Bueno, ya nos tenemos que despedir, tenemos que terminar el programa. Lamentablemente tenemos que decirle chau hasta el lunes y despedirnos de esta entrevista. Pero, ¿quiere agregar algo más con respecto al programa o quiere mandarle un saludo, algún consejo rapidito para poder darle final al programa? Saludos a todos mis hermanos y que por favor recuerden entonces, por esta emisora Radio Excelente Online, el próximo domingo a las 6 de la tarde, allí vas a encontrar en tu dial, en este dial, Logos de Esperanza. Ahí nos vamos a encontrar hasta entonces. Gracias, Víctor. Gracias a mis hermanos Edgar y a su tío que está allí en los controles. Un abrazo fuerte de acá, desde Venezuela. Y que realmente el Señor le siga bendiciendo, le siga colmando de bendiciones. Esta emisora va a dar mucho, mucho de qué hablar. Así es, gracias. Bendecido entonces estamos todos ya con esa declaración de que así va a ser. Gracias, pastor. Señor, muchísimas gracias por su tiempo, como siempre. Sé que tiene una agenda bastante ocupada. Como ustedes escucharon, él está entre las cosas internacionales, pastores de otros países, siempre conectado, intercambiando, cómo poder hacer para llevar la palabra lo más lejos posible, al corazón más duro. Yo sé que el pastor Cheo Morocoima, como le decimos todos, está ahí a la vanguardia de eso. Gracias a todos por sintonizarnos el día de hoy. Hoy llegamos, hoy es viernes, viernes. Viernes, como dice esa canción de Redimidos, es fiesta, pero la fiesta donde Dios se manifiesta. Ahí es donde te quiero ver, ahí es donde tienes que estar y te vas a llenar completamente de gozo. Y vas a sentir como una fiesta interna. O sea, no te va a hacer falta ir a algún lugar o algo. Sí, te hace falta compartir y eso, pero cuando quieres una fiesta interna, ahí lo tienes con nuestro Señor Jesús y nuestro Padre Celestial. Así que nosotros tenemos que despedir hasta el lunes. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que se conectaron a través de YouTube, los que se conectaron, que me siguen en Facebook, los que me siguen en arroba victornar1 en Instagram. Gracias a todos por el apoyo.